Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Crash Bash Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos hecho tres que era Pitch Ball, Tilt Panic y Space Bash Ahora vamos a ir al Pogo a Pogo y después al Desert Fox No te metas para el otro lado, jeje, vámonos entonces A ver cómo nos va cargando Está en español todo el juego pero el loading sigue diciendo loading en vez de decir cargando, pero bueno Marcas ondas con tu color y para capturar el centro y añade las casillas a tus puntos O sea, marcas, haz cuadraditos y vas a generar gran cantidad de puntos Tomas eso con cuadrado, todo es igualito Acá solo hay flechas de doble lado y tal cosa Así que hacemos esta cosa La cosa es hacer cuadrados grandes No, ¿qué dice? No, maldita sea con el koala Ah, verdad que eso cambia, verdad, ¿no? La madre No me había olvidado que eso cambia Pero obviamente si se hace Si se hace así nomás cuadraditos A ver si es fácil Cuadrados grandes Cuadrados grandes Cuadrados grandes Mira que ya lo estoy ganando, ¿eh? Estoy sacando la mugretaditos ahí Solo haciendo cuadraditos chiquitos Esa es el truco, ¿eh? Pero quítense, no me dejan hacer mis cuadrados A ver, mira si me van a dejar cerrar alguno Bueno, ya me gané igual Mira, el mono ha hecho ocho, no mames De que pobre mono, no le he hecho dejar hacer nada Ocho, miren Ocho puntos, qué aburso No, pero para qué juega mejor 3, 2, 1, ya No te chango Le quitas mis colores Ah, sí fue el chistoso que me metió para su casa Oye, dejen de hacer puntos, ¿eh? Vamos Les quito los puntos a todos, ¿eh? No, me cayó el rayito Que veo, que veo Vero, que veo Mare mono No, no No, déjenme hacer mi cuadradito No, déjenme hacer mi cuadradito Oh, mira, si me van a dejar La verdad que el misil acá se reparte para todos lados Me había olvidado Pero déjenme cerrar mi cuadradito Listo Aunque sea el mono esta vez hizo más que el cual la conf Eso es bueno No como el anterior 8 que hubo antes ¿Cómo es posible, mono? Juntos, así es rapidísimo Aunque que cambies Oh, ya cambio Casi me da con el láser ahí, ¿eh? Vamos a seguir haciendo cuadraditos acá A ver si es que no molesten Oh Malditos Juntos Sigamos haciendo cuadraditos, ¿eh? A ver, ¿por qué me pintan los cuadrados? Bueno, malditos Ah, misilazo me metí a alguien Yo les gané ya, pero no sé, mira Voy a hacer un supercuadrado, a mí algo molesto Bueno, ya gané igual Muy fácil, muy fácil Le voy a decir a todos Bueno Al fin y al cabo ya lo termine Vamos al siguiente Nunca me gustó mucho, sinceramente, ese del pogo a pogo Pero bueno Vamos al Desert Fox Eso sí es chévere Con tanquecitos, claro A ver, ¿cómo nos va? Cargándolo a Ding, lo a Ding Destruye todos los tanques rivales L1 y R1 para girar torreta Pulso cuadrado para el arma principal Y círculo para las minas Reúne minas Y fruto Wumpa para la vida 2, 1, ya Ahí te va, mono El desejo mina Ay, ay, ay Hijo de El desejo, el desejo Muerte el mono, por idiota Ya se murieron, ya se murieron Ahí, chao La madre Muere, muere Demono Se mató solito, se mató solito Ah, no, le queda esta vida Con cálculo, ¿has visto? Esa bala, ahí está caído Como quería, caray Esta bala Rebostando por toda la hasta Que le cayó, caray Muy bien, vamos 1 3, 2, 1 Ya Ahí te va, ahí te va No, 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 no No, no, no Le comina Vale Ay, no, no Están las balas, me caen a mí No, no, me voy a morir No se quedan con mil Puta, mal Me mató todo esto Maldito grío Nos sacó la mierda 3, 2, 1 Ya Ahora sí, ahora sí Hasta con suicidio, no me importa Esto es tipo Bomberman, ¿no? No Con Crash Band No, voy a morir Ay, no, no Ah, me morí Demonios Brío gana Uy, Brío está que saca de la mura A todos, ¿no? Uy, una más y ya nos ganó Uy, maten a Brío Maten a Brío ¡Ya! Dele balas a balas, listo ¡Ah, suba! Está mal Esa bala con cálculo Está mal, el mono maldito Te lanza 500 mil balas al mismo tiempo No, 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 no No, bueno, ahí Aunque sea ganó Koala Kong Así que Ah, estuve cerca 3, 2, 1 Ya Ahí te va, ahí te va Ahí, no, no, no Ay, no, no Márete No, me voy a morir con mi propia mina No, me mató el otro día No puede ser O el Brío nos sacó la mura a todos No puedo creerlo Primera vez que repita Pero no importa Lo bueno es que repetir acá Es fácil Solo aprieta C-X Ahí te va Chango marago No es justo El Chango te bota 20 mil balas No, no, no Bala maldita No Oh Este ahí Muerto, muerto, el mono, muerto, el mono Doble minazo ahí Ya Vamos una, vamos una Doble minazo el pobre mono Tres, dos, uno Ya Ahí te va, mono Ahí te da familia No, pebrío Puta madre Brío de mierda Quedó brío, quedó brío Que se mata solito el idiota Se mata, se mata solito Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, imbécil Automa Me dispare solo Verde, verde, verde Espera, espera ¿Cómo es? Así Ahí, ahí te va Jejeje Salto Ah, la bebé Sí me dio ahí Pero ya lo maté Crash Van dos, van dos Vamos con una tercera Vamos Yo sé que se puede Tres, dos, uno Ya Ahí te va Chango La madre El Chango tenía que morir con la mina Ahí Ay, la verga Va madre Se murió, se murió, brío Se murió, brío Pero el Chango es más difícil Por la bala, sobre todo La madre, Chango Chango, marango Ya se murió Crash Ay, Dios Ya Listo Gané mi copa Mi copa, cabrón Bueno, vámonos A ver Ahora que hemos terminado De sacar todas las copas Necesitamos sacar Lo que son Lo que piden Vamos a ver Nueve copas Ya tenemos Nueve trofeos Ahora vamos Seis gemas Tres cristales Que vamos a sacar las gemas Vámonos al warp 1 Vamos a sacar Más o menos así En consecutiva A ver En Crash Ball ¿Qué dice? Bueno Podemos sacar Cualquiera de las dos Que querramos Podemos hacer de nuevo La copa Pero sería absurdo Así que vamos A la primera gema La gema Que es más difícil Que el cristal O al revés Es lo que no me acuerdo Creo que era al revés Pero bueno Desafío gemas Defiende tu meta Con todo en tu contra Oh shit Tengo nueve puntos Y todos los demás Quince A ver Venga pi Venga No tengo miedo Yo Obviamente Solo esto es un Solo turno Si pierdo Fue Espero que pierdan Los demás Tengo que matarlos Rápido Casi no la cuento Ahí Cuidado Cuidado Hasta la última Que me dieron Un punto Todavía se hace Más rápido Más rápido Vamos, ya se murió el chango, ya se murió el chango Quedan 4 puntos No, 3 No estoy viendo los puntos No, a ver si veo uno, me quedo un punto Eso lo queda el otro No No, mira todos se habían justo perdido Vamos, otra vez, otra vez Estuve cerca, estuve muy muy cerca Por mono Uy, casi, casi Uff, me salve de esa Eso es No, 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 eso Eso es No No, demonios, se metió una Hay que tener mucho cuidado Vamos, Brío, muere primero tú No, demonios Quedan 6 Un carácter, 5 Concéntrate, concéntrate Malditos desafíos de género cristal, siempre van a ser difíciles Malditos desafíos de género cristal, siempre van a ser difíciles No, no No, la barria No, la barria Muere, mi puta madre No, la barria No ¿Qué? No puede ser ¿Cómo? No me dejó ¿Cómo? ¿Cómo? Se salvó de eso De toda la valería ahí que iba No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Brío, pierde Tiene que perder ahora que es Koala Koala es el que me sacó la mugre ¡Demonios! ¡Muere, mono! ¡Mueran todos! ¡No! Me quedan seis puntos ¡No! Cuatro ¡No! ¡Como bien! A mí me sacaron la mugre ¡Aye! ¡Aye! ¡Eso murió el mono! ¡No! ¡Demonios! ¡No! 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 Con un puntito y abrió le quedaban cinco, ¿no? Estuve protegiendo todo lo que pude ¡Ah! Muy bien Vamos a sacar ahora Yo creo, a ver, vamos a probar el cristal No me acuerdo que tan difícil era sacarlo el cristal Ya hemos sacado la gema, así que a ver Eh... Desafío cristal, debes ganar sin usar la potencia extra ¡Ah! Ok Ok, no puedo apretar cuadrado No, no puedo O sea, solo puedo... Puedo desviar todo nomás, nomás Ok Es más o menos a lo normal Solo que debo desviarme los golpes Debo tener... ¡Ah! ¡Demonios! Debo tener mucho cuidado Claro, la potencia también te ayuda muchísimo Cuando te vienen entre varias Es más complicado ¡Oh! ¡Demonios! ¡No! ¡Maldita sea! Por querer proteger una, se me va otra ¡No! ¡Ah! ¡Más madre! Está difícil, ¿eh? No por el hecho de que... ¡Ah! Necesite esa cosa Si no es por el hecho de que... Me muevo mal Me voy a perder ya Cinco... Cuatro... ¡No! 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 ¡G.G. Igual play, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Tú pierdes! ¡Qué difícil, ¿eh? Y no me sale de reintentar ahí abajo ¡Qué raro! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Es lo que me he fijado No, no me sale reintentar... Para apretar, por lo tanto ¡Mátense entre ustedes, por favor! ¡Cucha su...! ¡Le dije que se maten entre ustedes, no a mí! ¡Ven, pañero! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que deslizarme bien! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Demonios! ¡No! ¡Hijos de... ¡No! 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 Me quedan cuatro puntitos, ¿ah? ¡Tres! ¡No! 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 ¡Se me va la voz! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Su madre! ¡Qué difícil! ¡No! ¡Vamos a... Bueno, obviamente para abajo yo creo que es salir, ¿no? A ver, voy a probar con otro Porque sí, sí está bien difícil Después a ver en otro video a ver si... Si me sale A ver, en Polar Panic A ver, vamos a probar con... Con... Con Gema Y después con Cristal Pongo a terminar, para terminar A ver Gana retando a los otros jugadores en el tiempo fijado Ok Esto tiene que ser rápido En un minuto Se volvió chiquitito Ah, no Se volvió chiquito Ah, no No caen No caen No caen Está difícil, ¿eh? Ahora se pe... ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Cáele! ¡Ay! 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 ¡No no! ¡No no! ¡Ven acá ! ¡Ven acá ! ¡Ven acá! ¡Chato! ¡No! Con un segundo Diferencia Con un segundo Diferencia ¡Demonios! A ver, vamos con el cristal Creo, a ver para terminar, a ver si es que Lo que un poquito que dure Ahí el video, vamos a ver Si no lo logro a la primera Creo que yo lo dejo ahí Así que vamos a ver Cargando Bueno, lo adiclo, eh Evita las descargas, ya que te tirarán por el hielo Ah, ok Hay que evitar Ah, esa cosa Pero a los otros ¿Les cae a qué? Ay, ay, ay A mí me está siguiendo esa cosa Pero ¿por qué me descae a los otros? No, 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 no Despierta, 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 despierta Despierta Ay, ay, ay Mono, ven acá Mono, ven acá Ahora sí Chao, mono de mierda Ay, muere, mono Ay, estuvo más fácil Que la gema, sinceramente Pero bueno Muy bien Hasta aquí el dos se lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte de Crash Bash Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Vamos a ver si llego a hacer en el siguiente video esta El cristal Nos vemos Chao 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 Chao